Colón de Santa Fe, Néstor Gorosito destacó a Ramón y anticipó que equipo pondrá por Copa Argentina. Colón de Santa Fe derrotó este viernes por la noche a Vélez y consiguió su primera victoria como local en la Liga Profesional 2023. Después de otra buena actuación del sabalero que hoy pudo culminar con victoria. Néstor Gorosito valoró la actuación de su equipo y destacó el rendimiento de sus jugadores en conferencia de prensa. No nos cobraron penales, ese fue el motivo por el cual no habíamos ganado antes. Jugamos bien, después ellos tuvieron superioridad en el medio, pero lo supimos manejar. Creo que fue justo el resultado. El rival también juega, tiene recambio, jugadores muy explosivos. Pero nos está faltando el último pedacito como digo yo, dependemos mucho de los arranques de Santiago Pierotti. Analizó Pipo ante los periodistas después del 2-1 a favor del sabalero. Leer más con un one-chope imparable, Colón venció a Vélez y escala posiciones en la tabla. Pipo Gorosito valoró la actuación de su equipo en la victoria ante Vélez. Tras la llegada del entrenador al club, el jugador que más se potenció con su arribo es Ramón Ávila. Quien ya anotó cuatro tantos bajo el mando de Gorosito. Después de anotarle un doblete al fortinero. El DT rojinegro dijo sobre el atacante, Ramón no estaba bien, se veía, la cancha no miente. Se puso mejor y el es gol. No tiene que hacer trayectos largos, a él le viene bien que el equipo juegue en corto, manifestó. Profundizando en el análisis de la evolución física del plantel, el entrenador de Colón comentó, creo que está demostrado que el ritmo de cuando llegamos a hoy es completamente diferente. Se juega al ritmo del fútbol argentino, es muy difícil jugar en Argentina y si no estás bien físicamente no podés jugar. Los chicos están todos parejitos, los profes han hecho un gran trabajo. Su equipo ganaba bien, cómodo, sin pasar sobre saltos, pero en los últimos 15 minutos Vélez se acercó en el marcador y pudo haberse llevado un empate. Sobre el bajón en el final del partido, el técnico rojinegro dijo, hay que tener más pausa. Más posesión, defenderse con la pelota, no me acuerdo que ellos hayan tenido muchas chances. Salvo una ocasión de Prato y un cabezazo, otra que la peina Gianetti. Ellos tenían la pelota. Pero nosotros espacio para contragolpear. Después en el gol encuentran un hueco en defensa, fue un muy buen gol, añadió. El miércoles, Colón volverá a jugar, esta vez, por Copa Argentina. Sin mucho tiempo de descanso. Pipo Gorosito recalcó que no hará rotación si no es necesario, van a jugar los que mejor estén y van a ser la base del equipo, concluyó. Lo que se lee ahora.